Hola, mi nombre es Francisca Martínez López. Actualmente estoy estudiando el noveno semestre en la licenciatura en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable. Pertenezco al programa intercultural Vida Universitaria Pedro Arrupe. Y bueno, yo soy originaria del municipio de Guayapan, tengo 22 años y gané el segundo lugar en la categoría de estudiantes de licenciatura en el Premio Nacional a la Investigación en Desarrollo Sustentable y Economía Circular David Garza Lagüera 2023. Bueno, ¿cómo surgió este proyecto? En realidad parte del programa nos piden hacer un proyecto de incidencia social y pues bueno, como reconocer alguna problemática que se encuentre dentro del municipio. Entonces lo que yo hice fue como ir viendo y preguntando a la comunidad cuál era la problemática que ellos identificaban. Ellos me mencionaban mucho la parte de la sobreexplotación del relleno sanitario, así que quise abordarlo un poco más. Me di cuenta que realmente es una problemática que termina afectando a toda la región y pues bueno, esto se debe a una mala gestión de los residuos, a la disposición que debe de haber. Entonces quise abordarlo justamente con las escuelas del municipio. Para esto solamente identifiqué tres escuelas, que fue una primaria, una secundaria y un bachillerato. La forma en la que se trabajó con ellos fue pues bueno, preguntándoles a ellos, perdón, ¿cómo ven esta problemática? ¿Qué efectos ven dentro del municipio? Por ejemplo, si hay como contaminación, si ven las calles sucias, particularmente en la escuela, ¿cómo ven su entorno? Bueno, con los datos que ellos nos brindaron, bueno, me brindaron, pude identificar que realmente falta hacer una estrategia de educación ambiental, ¿no? Creo que este campo no se ha explotado bien, por lo tanto creí importante abordar esta problemática. Y pues bueno, con ayuda de las escuelas, pues pude darme cuenta que sí, en efecto, era algo que se debía de abordar. Después del diagnóstico, lo que actualmente se está trabajando es como tal hacer el diseño de la estrategia, ¿no? Lo que busca este proyecto es más que nada que sea un proyecto continuo. No solamente ir a la escuela y brindar una capacitación de, ah, bueno, así se deben separar los residuos y ya, sino que realmente trascienda esta cultura que se debe tener con los estudiantes. Y pues bueno, parte como de los objetivos del proyecto es que los estudiantes también vean como las necesidades que se encuentran dentro del municipio y puedan también convertirse en líderes sociales. Yo recomiendo mucho esta licenciatura, ya que nos permite como abordar diferentes problemáticas sociales y creo que retomando mucho a la visión que tiene la Universidad Iberoamericana Puebla, es que justamente hayan como personas que se preocupen por un cambio social, ¿no? Gracias. 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 Gracias.